Música De parte de la Administración Municipal de Santa Fe de Antioquia, somos todos y todas y de la Secretaría de Educación y Cultura de este servidor, queremos extenderle a toda la comunidad de Santa Fe de Antioquia, a todas las organizaciones, instituciones privadas y no privadas para que nos acompañen el próximo 20 de julio, como es tradición, como es costumbre cada año acá en el municipio de Santa Fe de Antioquia para que vivamos nuestra independencia. Tendremos los actos protocolarios en la mañana, saldremos en desfila a partir de las 8 de la mañana desde el Parque de la Chinca, bajaremos hasta el portón del parque y cruzaremos hacia la calle de la Amargura para bajar a Santa Bárbara, en el atrio de Santa Bárbara tendremos los actos protocolarios en conmemoración del 20 de julio. Así que invitamos a toda la comunidad para que nos acompañen en este desfile en la mañana y que vivamos nuestra independencia. A su vez, nos invitamos para que en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, desde la plazuela de Jesús, partiremos como es tradición en el día de la bicicleta, para que compartamos en familia a toda la comunidad de Santa Fe de Antioquia, propios visitantes, todas las organizaciones, instituciones, para que en familia tomemos nuestra bicicleta, este medio de transporte y nos acerquemos a la plazuela de Jesús. Comenzaremos por el sector de las coloradas hacia la Amargura y subiremos por toda la calle de la Amargura hasta la Glorieta y bajaremos por toda la calle del medio hasta el Hotel Mariscal Robledo. Giraremos hacia la derecha, hacia la calle Nueva o calle Mocha, como la conocemos, hasta la Universidad de Antioquia y giraremos hacia la izquierda a tomar nuevamente la calle del medio y llegar nuevamente a la plazuela de Jesús. 3 de la tarde, próximo 20 de julio, para que compartamos en familia, para que vivamos en bicicleta y compartamos en bicicleta nuestra independencia. Entonces, les reitero la invitación. En la mañana, 8 de la mañana, comenzamos el desfile, actos protocolarios en Santa Bárbara. El desfile tendrá una nutrida participación de todas las instituciones educativas, invitación para todas las organizaciones, la administración municipal, por supuesto, en cabeza de nuestro alcalde, Salvador Armando Riera Fernández. Y en la tarde, el mismo 20 de julio, 3 de la tarde, invitación cordial para que vivamos en bicicleta nuestra independencia desde la plazuela de Jesús en el recorrido que acabo de mencionar. Muchísimas gracias por su acogida, por atender a esta invitación y los esperamos a todos. Tendremos premiaciones, rifas, entregaremos algunos detalles, en fin, dependiendo de las categorías que ya las mencionaremos por las redes y por los diferentes medios, como es costumbre cada año y a su vez también tendremos otras sorpresas. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!